Los vendedores de carne de diferentes mercados de la ciudad de Guatemala se reunieron esta mañana en la terminal para acordar un paro general el día lunes en la venta de carne. Esta medida obedece al incremento en el precio de la carne que será de 20 centavos el canal, es decir, dos quetzales más por cada libra de carne. No lo creemos justo ya que durante meses se nos ha venido incrementando lo que es el precio de la carne en canal. Entonces por este medio pues ya hacemos un llamado a todo el gremio que de hecho ya están aquí presentes para que se abstengan de pedir el producto o recibir el producto lo que es el día lunes. O sea, en una forma de protesta nosotros no vamos a abrir las carnicerías el día lunes. Entonces desde ya le hacemos un llamado incluso al consumidor final, que el consumidor final a partir del lunes mejor que opte por otros productos.